Un, dos, tres... Cambiar de piel puede ser difícil y no lo creas No es tu lugar, no es tu canción, no es lo que eras Puede ser amor, fijación, no es importante Todo lo que quiero es ser distinto para que me veas con la otra vez La sensación de estar perdido en tu juego No va a durar, ya no lo pido, no lo creo Si logro hacer que por un instante te la creas Voy a volver y voy a hacer todo lo que quieras Y ahora que conozco el sabor que dan tus besos Todo lo que quiero es ser distinto para que me veas con la otra vez La sensación de estar perdido en tu juego No va a durar, ya no lo pido, no lo creo No va a durar, ya no lo pido, no lo creo No, creer, creer Para que me veas como la otra vez